2ª Ronda de Bulls Dark presionando Excelente combo Combo video Sin desconcentrarse drop, sin desconcentrarse Tranquilo No le logra hacer el edgeguard Dark convierte, excelente grab No le de este chase Lo presiona Buena, buen neutral Solo no salvar el gun Oh, excelente Reed No le de este chase Buena Uh, lo convierte Lo castigan con backers Murió también La del honor Oh, queda un mal ángulo Dark demostrando quien es el jefe Dark toma a la gente de los sueños ¿Estás listo? ¡Vamos! Uuuuuy, casi le ha soltado Es bastante difícil el drop Pero leve, pero leve No hay un un ¡Excelente combo por parte de Dark! ¡Vamos! El drop intenta de encontrarle Buen grab ¡Uy! No nos vierte Tremendo combo, Aker Me lo puede perdonar ¡Uy! Alguien, denle un Ritalina A este niño, por favor Excelente, Valle Buenas Van a neutralar por parte de Dross No logra conectar un golpe definitivo Buenas, Match Saca la vida Uy, conecta a neutralarlo, gato Vamos a instafar Oh, excelente Buen dominio el Apti Buena, viene el Apti Oh, y falla Tremenda, tremenda La presión Oh, el Wolf Oh, el Wolf Tremendo Tremendo